Dáminos boviscum Es un espíritu tuó Es como lo del hombre lobo, pero con la risa O tú eres genipollas, o eres que tienes una alergia Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta Segundo, quiénes se presentan adúlteras Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho La Cristina va a aprobar de marimacho unos meses Y don Cosme de homosexual De entrada, nunca pensé que fuera a perder la Guardia Civil Cuerpo tan prestigioso y... ya ves ¡Viva el municipio por Antónomasia! ¡Viva! Este alcalde nos toca las pilotas ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pilotas? ¿Cómo lo voy a arrancar? Me da lástima, es tan guapo Es que para eso está la fe, padre Me parece a mí que tenéis un cuajo Es que tengo una amiga, que le ha salido un hombre en el bancal Contigo Garci Nuño, la verdad es que no se sabe qué hacer Lo mismo da que se te riegue ese tabone Te da por no brotar y no brotas ¿Te acuerdas si te di lo del viernes pasado? Creo que sí, me parece que era un uso con penetración vaginal Lo que no me acuerdo es si había sido satisfactorio o insatisfactorio ¿Satisfactorio, satisfactorio? Se refiere usted al sexo Al sexo femenino Exactamente Que ofrece un enorme atractivo Desde el punto de vista del vicio Y una eficacia impresionante Estaba yo pensando en la muchacha esa que ha traído al alcalde Y de repente me ha pegado un fogonazo el culo y ha empezado a arder Si es que soy usted de uno exagerado Arteria, carotida, válvula vital El callado aúntico, se encuentra ventricular Válvula tricuspide, aurícula derecha Autodescendente, arteria sucral de izquierda ¡Ole!